¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the Gameplay! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Super Mario 64! Voy a intentar que sea el último capítulo del juego. ¡Quiero que hoy nos lo pasemos! Y nos faltan tres estrellas para poder ir a por Bowser. Vale, tres estrellas de las que yo quiero conseguir. Sé que me faltan 17. Y de esta pantalla nos falta uno. Y la verdad es que lo he mirado. Uy, lo he empezado muy bien. He mirado como se hace y no es nada fácil. No sé si os acordáis que mirando... No sé, creo que estábamos dando una vuelta por el tema de la casa. Y que me caí fuera, me salí o me teletransporté, mejor dicho. Pues hay que hacer básicamente eso. Bueno, a lo mejor se hace por otro camino, pero a mí es como se me ocurre. Total, hay que activar el cañón, que nosotros desde ahí habíamos visto que el cañón había que activarlo. Luego el cañón está en el barco. Así que os imagináis que más o menos eso es lo que sé y es lo que hay que intentar para conseguir esta última estrella. Vamos a ver si no me enrolla mucho esta pantalla, pero luego la otra que haya que hacer con la gorra también tienes en la hostia y la de las estrellas rojas de la pantalla de Bowser también espero que sea. O sea, no espero que sea fácil estas tres estrellas. Si me enrollo un pelín más, pues claro, no son solo las tres estrellas, luego hay que pasarse a Bowser. Pues no me importa, pero no me gustaría que se me fuera a lo suficientemente largo como para justificar los capítulos. Uy, que me iba yo ya. Normalmente he estado girando la cámara, pero bueno, hoy lo podríamos dejar así. Esto sí que lo voy a hacer desde aquí. Estoy ya demasiado acostumbrado. Corre, 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 corre. Ya está, con esto ya entro en la casa, ¿no? Si con eso me vale, porque pisando ahí me teletransporto, entonces ya podría intentar hacer lo que quiero, aunque hay un viento por ahí que no sé si me va a dejar de hacer lo que yo quiero. Pero es el primer intento, si no, no sé cómo se hace, lo de llegar hasta el tío que te activa el cañón. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Nada, vámonos. Esto es. Ahora veis que aquí tenemos guentecillo. Y aquí abajo está el que activa esto. Entonces yo puedo intentar que esto me tire. A ver, por favor, ¿eh? No he conseguido. Lo mismo se puede hacer subiendo por aquí encima. Es que mi intención era esto, que das una patada y te echas un pelín para atrás. A mí ese truco en una pantalla me funcionó. Pero no sé si aquí me va a funcionar. Bueno, al final me consigo las monedas rojas, ¿sabes? Pero no es lo que yo quería. ¿Viniéndome por aquí? Pues la verdad es que no tengo mucha idea de cómo se hace. ¡Ah, mira! Lo mismo esto es la pista. Esa moneda azul ahí. Y mira dónde están las demás. Vale, pues así se hace. ¡Hola! Prepararé el cañón para ti. Vale, y ahora el cañón está aquí. Que si no lo veis es la popa del barco. Así que ahora hay que apañarse. Para llegar hasta el barco otra vez. Lo bueno es que esto ya es un avance porque se va a quedar para siempre. ¿A dónde cae esto? Mira, yo voy a intentar esto. Muy bien hecho. Bueno, hay que volver a pasar esta alfombra, pero luego en lugar de saltar a la alfombra izquierda, a la derecha y ya está. Es una estrella que me parece un poco larga, la verdad, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Estos sobrepas te notificaciones finely equivocadas en varias ocasiones. Arran, rapidísimo. Bueno, a ver esta, que esta la he hecho menos veces No sé si me acuerdo bien todo lo que lleva Vale, hay que tener cuidado con esas cosas Y con el fuegocillo este que tira de vez en cuando Eso todavía no me lleva Ahora a lo mejor sí Creo que está tan... ¡No, no, no, no! Bueno, me cago en tu puta vida, date vida Me tengo que arriesgar, es que si no la pierdo Vale, pues ya estamos por encima Ya está... Ah, no, bueno, quedan esos bloques No está todo lo complicado, pero está bastante parte de lo complicado Con una salvada mágica ahí Vale Vale Hemos llegado Pero no es fácil todavía, eh Bueno, lo que me faltaba Tienes un poquito de cuidado aquí, que este es el cañón Caemos donde debemos Vale Ufff Venga Y ahora Hay que acertar a ese banderín Pero claro Supongo que el arcoís nos está dando una pista, ¿no? Para que no te confundas mucho de por dónde habría que tirar Rezad Venga Bueno, aquí tenemos un tío esto que nos tira afuera Le reviento la boca Como me tire fuera ahora mismo con lo que cuesta llegar aquí Pero claro, te hace falta volver aquí porque este tío te dará monedas Seguro es que esas monedas hacen falta para conseguir las 100 Madre mía Conseguir las 100 en esta pantalla me pareció una locura Estrella 104 Y antes de meternos en la pantalla final de Bowser Vamos a ir a intentar sacar esta de aquí Que es otra de estas de gorra Que no me parece tampoco nada fácil Pero bueno A ver qué tal se da A ver Que no tenemos tiempo Ah, sí, vale Esta la gracia es ir intentando volar de... Como estoy viendo de nube en nube, ¿no? Un poquito Bueno Vamos a ver qué tal se nos da Ahí hay un cañón también, ¿eh? Porque... Eso también me... Puede... Ayudar Y coger y venir Ah, claro Pero habrá que encontrar al que nos lo abra Vale Aquí estoy viendo ya una No sé si he dado antes de tiempo o no Venga Abre Abre Pero va a preparar ese o todos Porque claro Cambia mucho la cosa Vale, venga La gracia es que ahí ya llevo dos Me llevo otra gorra Y... Me lanzo para arriba Por ejemplo Ahora aquí remonto Hola, qué hostia Me da más al otro Bueno No No me acordaba que me echaba fuera del castillo Es que claro Por no volver a subir hasta ahí cada vez Me parece una putada enorme esto Porque es que te toca subir Esta vez no os lo voy a cortar Que normalmente lo hago Para que veáis la putada que es cada intento en el que es súper fácil caerse en esa Intentar esa estrella Es que esto es relleno Es que esto es relleno absurdo ¿Sabes? Hay que ganárselo Hay que ganárselo Vale, me parece bien Pues me lo difícil Llegar hasta aquí Difícil no es Solo es perder tiempo Venga, se ve este creado Y... Rombos Rombos Que te tires dentro Cojones Eso lo primero Vale Eh, aquí había algo Me he ido Ves, ya me he ido a lo tonto Me he tocado volverme a salir Pues no Ahora cojo y cargo No Me he pasado de frenada ¿Veis? Todo el rato Me he tirado sin volar Pero sí que estamos buenos ¿Por qué me haces eso? Aquí lo que pasa es que no hay otra para alas Pero he llegado a un segundo cañón Vamos a intentar esta central A ver qué es A ver si es que veo algo Mario, vas muy rápido Y no veo a dónde vamos Esta es la central otra vez O sea... Vale Vale, vale, vale No, mira, si puedo llegar volando A algún lado distinto Como esta Tercera por primera vez en la vida No, otra vez que quiero volar Una vez que ya me he tirado Muy mal se me está dando No sé qué he hecho ahí Pero madre mía Que arranque O me lo llevo A ver ¿Cómo vuelvo yo a esta plataforma Sin morirme mucho de vaso? Como estás perdido muy difícil Mario Yo que sé Ahí Venga, perfecto Perfecto Ah, perfecto All in one Buah Buenísima esta Cinco bar Aquí, ¿me darás una vida? Pues muchas gracias Y a ver, ahí veo la sexta Puso uno Déjame ver Más arriba ya no hay, ¿no? Llega la más alta Bueno, pues esto tiene ventaja Ya no necesitaría más cañones en principio Con hacer bien los saltos y tal Y ir de nube en nube No quedarme sin gorra ¡Hala! ¡Que esas fantasmas! ¡Qué putada! Eso no se hace Yo creo que esta es otra distinta de la de antes O sea que tiene como a los dos lados o algo así No sé si de estas También habrá varias Bueno, cuatro, vamos bien ¡Montempo! ¡Eres squaredos! ¡Montempo! ¡Va! Aquí está la hora Perfecto Cinco Y seis Es que esta es muy interesante Porque la siete la veo ahí en medio Y me faltaría solo una De saber dónde está ¡No! Mario, que te vas a quedar sin alas Vuelve Vale, ahora sí Coges esta Y ahora esta hay que cogerla volando Porque por lo que se ve, pues Pero no corras tanto Mario Oh, tiene una debajo Me cago en la leche ¿En qué jaleos me meto? No, no me he matado Bueno Me han puesto aquí una nube de seguridad La cual agradezco enormemente No, he intentado coger la nube Y me he ido Joder, no acabaré esto nunca No, que vale más tonta de caerse Vale Esta vez Vale Tiene un sitio antes Pero esta vez he cogido Esa Me parece muy jodida Esa gorra de coger A ver si empujando para el otro lado Sale por el otro lado O sea, mirando hacia el otro lado Sale la gorra hacia adentro Y no hacia afuera de la nube Pues creo que he venido justo A esa nube sin querer Vale Bueno, pues vamos a hacer esa prueba Podría intentar tirar primero para arriba Y luego ya cogerlas de abajo Aprovechando que estoy aquí Oye Esa hostia me ha parecido un poco gratuita Porque se debería haber aparrado No, me he ido Me he ido Me he ido Joder Venga ya No, me he ido 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta aquí, perfecto! ¡Uff! ¡Oh mira! ¡Me quedo encima! ¡Vale, pues es que ya sé cuáles son todas! 6, la de la nube invisible y la de aquí abajo Sí, vale, las monedas están todas localizadas Ahora es hacer el combo bien La verdad es que hasta que no gane esa vida de igual Porque como estoy cargando ese bestiaque, no sé nada Venga, vamos a intentar la de la nube Vale, ya están en nubes, pero me entendéis, está como invisible La tenemos Y la última está en estas olivillas que hay por aquí A ver, en este homenaje al Donkey Kong Jr. A ver Venga Vale Yo creo que si me dejo caer Llego a la nube de abajo donde hay gorra Para coger y ya solo es aterrizar en la del puto medio Tranquilamente Vale Y la del medio Es esta Venga, joder Esta me ha costado, la verdad Hay que engañarnos Una de las estrellas Una de las estrellas secretas del castillo Vamos a hacer recapitulación Llevamos 105 Nada, nos falta una sola de las secretas del castillo Que es la de la propia pantalla final de Bowser Entonces, por lo demás Uno Seis estrellas 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 Siete estrellas Porque aquí está además la de las 100 monedas Que es lo que no voy a hacer en las demás Seis estrellas Seis estrellas Seis estrellas Seis estrellas Y las secretas son 15 Como el número de pantallas No sé que les dio con el 15 en este juego Y... Vamos al enfrentamiento final contra Bowser Esta es la escalera infinita Que para nosotros no lo es Porque nunca lo hemos intentado Con menos de 70 estrellas Y al pozo Vale Vamos a miar bien todos los lados Para que no haya estrellas rojas escondidas Esto para que sirve Oh, 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 oh Creo que he visto ahí de riojo una cosilla Ya Ah, mira La sombra se ve ahí abajo Vale, vale, vale Joder, qué malo He hecho ahí va bien Dejarlo tan cerca del borde No es buena idea Pero luego no puedes subir Mamma mía Este por lo menos te escupe cerca ¿Sabes? Si pierdo todas las vidas Pues venga Me pego la recorrida Pero si no Vale, vale, vale Hay que estar muy atentos A las sombras siempre Y voy a intentarlo Cuando me salto La siguiente es que salgo Vale No me jodas Voy y me choco esta vez Y esto es la primera moneda Bueno Eso Tú déjame aquí Y ahora yo ya con paciencia Subo aquí tranquilito Vale Esto está girando Ay, no me había dado Vale 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 Bueno, estas alturas son un bastant poco medio Bueno Bueno, no sabemos lo que hay en medio Así que habrá que hacer un intento Es una habilidad Bueno Menos de una piedra Aunque si no lo coges La verdad es que dan lo mismo Hay una sombra aquí abajo Me lo estoy imaginando Hay una sombra aquí abajo Como muy descarado Vale Es de vida De vida plana Que no me deja coger Pues claro ¿Y por dónde volvemos a subir? Ah, de alguna manera Por aquí saltando Sin duda Vale Entonces aquí ¿Qué nos esperamos? Si hubiera una moneda roja Y no me la tapa nada La debería poder ver Porque no desaparecen Con la distancia Bueno, pues no lo sé Vale Bueno, así yo voy a dar una voltecilla Y es que no veo roja abajo La vida me da igual Pues vamos a seguir adelante Vale Eh Espera que ahora sí que he visto rojo Vale, la hemos visto todos, ¿no? Vale No Oye, que yo he visto una moneda roja En una extensión Por aquí Aquí está, joder Esta está puesta ahí a mala baba, eh Ahí que está súper atento Joder, esto no sé muy bien A qué distancia está una de otra Es que en esta por lo menos Pues con la sombra De la de abajo Te haces idea De dónde está la de arriba Pero con otro Venga Otra vez Round 2 ¿Y qué hacemos con este? Que nos haga de puente Bueno, vamos a intentar ir y volver Es que luego se levanta el cabrón Qué cabrón Qué cabrón Cómo me ha tirado Otra vez a volver a subir Vaya, venga De la de abajo ¿Va? ¡Vamos a hacer! ¡Vamos! 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 Mira, vamos a pasar de matarle Y a ser posible Voy a pasar de matarme yo también Pero no sé si eso va a ser posible Esto va a ser complicado Claro, es la última pantalla Tampoco sé que esperábamos Se me está dando muy mal Lo que esté Pablo Desde aquí no hago mucho Tiene su propia sombra Cuadrada, cada grande que va por encima de los dos Bueno, la mía también Está redonda ¿Por qué me estoy llevando yo tan mal con este? Bueno, pues nada Me matará Estoy ya a una Y me tengo que volver a arriesgar Vamos Ya sé que estamos en las últimas Y aquí hay un juego amenazando Se acabó ¡Qué mal! Lo bueno y lo malo de que se me dé tan mal esto Es que lo anterior ya le tengo ahí Practique ya No me ha salido para nada Lo que yo quería hacer Madre mía Ya estamos Sí, ahí estaba agarraba Y no me podía dar Me llevo fatal con ese señor No sé que he hecho ahí Pero mira Madre mía Qué coña No, no 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 ¡Un rollo, cacho! ¡Anda, pues así sabe más fácil! Tiene un detecto al hueco pa'lante ¡Otra vez! Bueno, esta vez no me caigo, pero no entiendo muy bien cuánto tiempo tarda en desaparecer este juego, a más de que lo paro ¡Ni, lo tenía! Bueno, ya lo voy a esperar Venga, esta vez no me llora Bueno, pues casi me sale bien Pues eso antes me ha salido Pues ahora no sale Vamos a hacer una cosa No sé si aquí me va a dar para un solo salto así si lo puso, ¿eh? Lo mismo hay que intentar doble salto ahí A ver... Vamos a intentarlo... No sé que lo hemos hecho ya No sé que lo hemos hecho ya Vinga Aquí no hay nada Aquí no hay nada Vaya manera de comérmelo Y ahí está la roja Vale No hay nada No hay nada No hay nada Vale Vale Ah, vale, ya estoy viendo la diversión aquí Vale Me ha adelantado un pelín Ahí estaba el corazón Había un corazón por aquí, ¿eh? Este de aquí Lo hemos hecho Corre, corre Estoy en aquí para repetir unas cuantas Bueno, es que en la bota crees que hay Mucha mejor solo que eso Tírate rápido Ahí va Pues no me queda ahí, de milagro Pero ya, ya este de arriba, ¿cómo se llega? Bueno, si vos tiráis solos Vale, estoy viendo una moneda, pero no se, a ver, quiero ver que hay ahí, es que, bueno, lo mismo es una bajada de otra cosa que hay arriba Vale, 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 ¿cuántas llevamos? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, faltan dos, vale, en el mismo mapa, como estáis viendo, hay una ahí arriba de la picorota Vale, a ver, vamos a girar a ver si pudiéramos ver la otra Mmm, ahí arriba ya está la tubería de Bowser Imagínate qué rabia que me hubiera dejado una más abajo, no lo sé, bueno Madre mía la hostia, leostión Leostión, no sé si me va a matar el fuego, no sé si tengo suficiente energía ahora mismo Sería una putada con lo que hemos hecho Y si no, ¿cómo lo haces? Ahora que no te de aquí hay fuego Y saltarlo para que no lo quema, no me ha quemado poco No, tampoco, como ahora salté como antes, me matan, entonces a ver cómo lo hacemos Ya estamos muertos, qué putada con lo que habíamos avanzado Bueno, ahí me he librado del fuego Simplemente esperando Que lo vemos aquí también Mira, esta vez me ha salido bien, me cago en la de Checo Ahí ya no vale para nada A ver ahora Venga, esta vez me ha salido bien la jugada Perfecto todo Me dais igual ya a todos Con esto llevo 6 La 7 sé dónde está y la 8 no Perfecto, ha salido esta vez Ahora saltar bien en el momento justo y llegaremos al otro lado Bueno, no me lo estoy ni creyendo yo Muy bien que me está saliendo Ahora solo me falta saber dónde está la última roja Que no la veo Bueno, vamos a ver Vale, hay que agarrarse ahí de uno a otro Por aquí no vemos nada Aquí veo una de corazón Pero lo que no veo es la moneda Una vida he visto por aquí Lo voy a mirar si estuviera alrededor de la tubería Si no me la he dejado en algún sitio y me jodaría todavía más ¿Me lo estás diciendo en serio? Pues voy a intentar mirar todo el escenario desde aquí A ver si veo algo No me jodas con lo que ha costado llegar ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado! Yo pensando me lo había dejado abajo del todo y me tocó repetir Vale, porque además esto me guarda ahora Pero no me tira de la pantalla Así que del tirón nos podemos ya pasar a Bowser Que no sé a vosotros cómo se os habrá quedado Pero yo ya llevo 52 minutos La 106 que es mi meta en este juego ¡Oh! Venga que sí ¡Hala! Y vamos a por el enemigo final del juego Mario, tú otra vez Venga, ya es suficiente He estado buscando algo con lo que freírte con mi aliento de fuego El poder de tus estrellas es inútil contra mí Todos tus amigos están atrapados en estas paredes Y nunca volverás a ver a la princesa A ver, cómo es esta La alejo tanto que es el Mario de baja resolución Lo estáis viendo, ¿no? Que el modelo de Mario es... Cuando está haciendo eso yo creo que es cuando le tengo que coger la cola Pero... Hay tan pocos cacharricos que... ¡Joder! Tengo que estar cerca Ahora, ahora, ahora No A ver, ahora, ahora, ahora Agarra Te tenía, cabrón Vale, tenemos uno Lo que pasa es que a mí esto se me da muy mal Ahora, ahora, apuntar hacia donde quiero ¡No! ¡Sí! Venga, guay Por ser el último no será solo una, ¿no? Vale, ya me lo estoy imaginando ¡Ay, va! Esto nació aquí Bueno, venga Ahora me veía bien girar la cámara ¡Ala, qué cabrón! Que me dé el fuego justo según le estoy pillando la cola Y me he quedado muy mal, ¿eh? De vida Vamos a intentar coger esta moneda Por lo menos Pues de mucho más servido ¿Hay más monedas? No ¡Aúy! Pues estoy en las últimas ¡Ay, qué pena! Bueno Si no viene una de esas moradas a por mí Esto es una putada, tío Pero... Ah, vale, vale, vale Salgo aquí Perfecto Dios, es que eso no se puede No puede ser ¿Cómo lo he hecho la otra vez Para que no me jodan los fuegos Mientras le estoy... Le he tirado fuera Lo cual no vale para nada Y encima sacarlo un trozo de escenario Porque ya le fuera Y ya me han matado Pues sí que están muy buenos Ah, pero espera Siempre que salgo hay aquí una vida más Porque entonces tengo intentos infinitos Es un poco inocente Pero hay un intento cinematográfico ahí ¿Sabes? Te enfocan los pies Y luego ya Intentan hacer una especie de contraplicado mal hecho Para enseñarte lo grande que es Para impresionarte Un poco técnica Jurassic Park Qué mal tirado Madre mía Es que me estaba ya agobiando Tanto fuego alrededor Bueno, esta sí que debería aceptarla No te frenes Bueno, bien Pues sí que están muy buenos Y esa moneda desaparecida Uy, qué bueno eso Joder, ahora sí que lo tengo al lado Al lado Venga, esa era fácil Joder, lo he conseguido Pillar Y qué pena Lo he conseguido pillar sin que me estuviera tirando fuego Esa es buenísima Uff ¿Qué hace eso? Vuelven vestirme Pues más o menos Esa rotura me indica Para dónde está Vaya Pues sí que lo estoy haciendo bien No, no, pues nada Venga, esta que está muy cerca A ver qué tal Pues no Me voy a quedar sin escenario Se me da fatal calcular eso de cuándo hay que darle A la vez que estoy girando el joystick Para que no deje de girar, ¿sabes? Y encima Me estoy quedando sin duda Uy, qué pena Esta se me da muy mal Para donde sea Venga Se me pilla el fuego Mierda Me pilló Y me ha matado Joder Qué mal se me da Ni el puto la uso Pues dirección al azar Que no se le da Yo creo que debería tener una cerquita Que a la derecha Venga Olo No ha salido para nada Para la dirección que yo quería Verano me está eliminando Trozos de tierra Por alguna razón Muchas gracias Ahí sí le doy, ¿no? Venga Segunda vez Nunca le había dado dos veces Espero que le esté empezando a tiempo Más el tranquilo Espero que sean tres Y ahora se hace forma de estrella, ¿no? Claro Me ha pillado Lo que pasa es que ahora mismo No sé en qué direcciones me quedan ¿Será en las puntas de las estrellas o no? En los huecos Vale, en los huecos debería ser Aquí Hola La dirección no estaba muy mal, ¿eh? Pero hay que... Ay, qué pena Es que está muy cerca ahí del... Acércate un poquito más para acá Ahora sí Ahora Pero bueno Anda, que si me salgo ahí Y me caigo Qué muerte más tonta sería Contra el monstruo final Venga Le doy Ya está, ¿no? No No puede ser Realmente me has vencido, Mario Le di poder a todas esas tropas Pero ahora se está desvaneciendo Puedo ver la paz retornando al mundo No puedo soportarlo Pero esto todavía no se ha acabado Vamos, tropas Vamos a ver el final juntos Una super estrellaca de la hostia Voy a acercar Para que se vea Mario decente Madre mía ¿Quién la sala se ha salido de la nada? ¿Aacks? No 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Mario El poder de las estrellas ha sido restaurado al castillo Todo gracias a ti, gracias Mario Tenemos que hacer algo especial para ti Venga, que van a cocinar una tarta Para Mario Esa era la nota inicial por la que venías al castillo, ¿no? Mario Se despide un poco rompiendo la cuarta pared ahí mirando a la cámara Y ahora hacemos un recorrido por todas las pantallas que son realmente las protagonistas del juego Ahí teníamos a Shigeru Miyamoto Ahí la carrera del pingüinillo Bueno, si no estoy echando mal los cálculos La fantasma Claro, si te lo pasas sin haber encontrado una pantalla Que perfectamente puedes no haber encontrado varias Ahora te estarías spoileando las pantallas que te faltan, ¿no? Que si no estoy echando mal las cuentas Creo que esto se va a emitir el día de Nochevieja Entonces cerramos el año acabando un juego Y no un juego cualquiera Uno de los juegos más importantes de la historia del videojuego Así que muy guay como han salido las cosas Esto no ha sido costa Y muy contento de haber jugado esto De quitarme esta espinita encima de uno de los grandes que no había jugado Y dentro de poco tendréis el video de opinión en Mind the Game Ya será el primer video de opinión de 2020 Pero... Pero bueno, pues el video de opinión Es sorprendente lo rápido que puede cargar todas las escenarios, ¿no? Este tipo de cosas, por ejemplo En una Playstation o en una Saturn hubieran tenido que ser Imágenes... Pre-renderizadas Directamente un video Que estuvieras... No le daría tiempo a cargar tanto escenario distinto Y tanta textura tan rápido Pero aquí como es un... Como es de cartucho Pues sí que puede cargar tan rápido las cosas Aunque bueno, es posible que esto esté más o menos preparadito Todos estos trozos y que no sean las pantallas completas, ¿no? Que esté cargando solo los trozos que se van a ver en cámara Este tipo de optimizaciones se hacía mucho Mira, esta secreta, por ejemplo Podría dar una... Una pista a alguien que no la hubiera encontrado Es una pena que, claro, que no metieran a Luigi en este... Luego en la versión de Nintendo DS Lo ampliaron un poco Metieron a Luigi, a... No sé si a Yoshi No sé, metieron a varios personajes Y ahí está la tarta Esta vez la tarta no es una mentira como en Portal Gracias por jugar mi juego Pues gracias a ti por dejarme jugarlo Imagino que esto ya será una pantalla ad infinitum, ¿no? Y nada, como ya yo llevo una hora y diez Solo para este capítulo Pues no me quiero enrollar mucho más Así que si habéis visto este gameplay completo hasta aquí Muchas gracias Y nos vemos en próximos juegos en Mind the Gameplay Si tendréis el vídeo de opinión de este juego Dentro de poco en Mind the Game Nos vemos ¡Hasta pronto! ¿Qué ha pasado ahí? Me ha dado tiempo ¿He pasado la planta?